Sábado de fútbol, así llegaban los hinchas al Estadio Hernando Siles. Banderas, chalinas, ponchillos, paraguas y poleras no faltaban en un día frío y lluvioso. Bolívar recibía independiente, comenzaba el partido y también una lluvia torrencial. A los 23 minutos llegaba el primer tanto del encuentro en los pies de Francisco da Costa. Revisión del VAR y el brasileño tuvo que esperar para su festejo. Nuevamente da Costa anotaba, pero esta vez sí, Juan Elio le decía a celebrar. Nada de peleas, decía el árbitro y Juan Godoy marcaba el tanto del descuento. Ya en el segundo tiempo, Cordano se quedaba en la banca. Lampe saltaba a la cancha con algunos silbidos de por medio. 51 minutos, el árbitro decía penal. Sabio pedía la pelota y finalmente se la dejaba a Ronnie. El chileno marcaba el tercer tanto, el festejo con el grupo y nuevamente aparecería para su doblete. ¿Cómo festejamos? La pregunta que tenía con Patricio Rodríguez. Y ya en la recta final, no podía faltar el gol de Carmelo Algarañaz para sellar la victoria de los celestes. Deagle Sports